¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Suerte para todos el grupo de Jalicolás! ¡Es todo una realidad! ¡Muchos meses esperando a esta gran carrera! ¡Y señores y señores! ¡Es diferente! ¡Es para ustedes! ¡Disfrútenlas! ¡Mantelas Runners! ¡Ay, ay, ay, chicas! ¡Y ahorita! ¡Y ahorita qué te cae! ¡Ahora está Kerti, un corredor del Eterno! ¡Y bueno, amiga! ¡Ahora estamos viendo grandes, grandes corredores! ¡Elías Richo! ¡Y nosotros a Jalicolás! ¡Jalicol Runners! ¡Presente esta mañana! ¡Todo listo! ¡Aquí nos estaremos esperando todos con los brazos abiertos! ¡Esta carrera es de ustedes! ¡Y para ustedes! ¡Disfrútenlas! ¡Bienvenidos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias! 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 ¡No pueden! ¡Lo están logrando! ¡Ya faltan por favor! ¡No se rinden! ¡No se rinden! ¡Excelente! ¡Vamos al kilómetro 16! ¡Vamos a la 20! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!